Ay, bueno, chicas, o sea, ¿qué? No, o sea... Ay, qué preguntar, qué preguntar. Ya, esa sí la ronda. Bueno. Como la de... ¿Cómo se llama? La generala. La generala, sí, de izquierda. Gracias. Después nos vamos a sacar... ¿Qué es el long plane? Sí, no, no. El long plane. Gracias, caballera. El long plane. La señorita que canta conmigo ahí, encima, padre y género, caballera. Es caballera, caballera, ya sabemos. ¿Qué es eso? Sí, a parte de que te conocemos... Ah, yo lo quiero abrir. Sí, yo lo voy a abrir. Sí, yo quiero que no. Claro, obviamente. Ahí sí nos ponemos las tres celulares, ¿podemos? Sí, sí, sí. Este, ella es la más práctica de todas. Con una bien... Sí, pero yo no tengo... No, pero no, que te vas a cansar y no lo vas a poder abrir. A mí no me tiene recodido en proceso de alguna manera. No, mi pregunta iba apuntada. Quería saber nada más que nos cuentes alguna anécdota de esas desopilantes que hayas tenido en alguna de las giras. ¿Algo diferente que te haya pasado? Mira, tengo tantas anécdotas, pero tantas, pero tantas, pero tantas que podríamos hacer un programa único en un mes. ¿Va? No, pero te voy a contar una. ¿Va? Que es la que generalmente es la que me viene primero a la mente porque... ¿Es la que siempre contabas? Es la que más... Una de las que más me recuerdo y me causa mucha gracia. Exacto. Un día llegamos a un club a las tres y media de la mañana, pleno mayo, en frío, en... Me acuerdo si era Sunchales o Las Varillas, no sé por dónde era, la provincia de Córdoba, Santa Fe, por ahí. Y llegábamos, era el último show de todos, yo estaba fusilado, pero fusilado habían sido tres. Entonces, yo estaba durmiendo en el coche contra el vidrio. Y acá tenía otro, tenía Bernardo, no me acuerdo, de carritos. Llegamos a la puerta del club. Y se acerca un señor. No, se acerca una chica. Y golpea la puerta, el vidrio del coche. Están durmiendo, le hace soñar que no puede. Viene uno del club de adentro y... Vamos, muchachos. Bájense ustedes. Bájense ustedes. Cuando entra todo listo decía a Raúl que me venga a buscar, que me reabla uno de los plenos. Se bajan todos. Y quedo yo solo. Cuando ellos pasan por ahí con los instrumentos, qué sé yo, este que el otro, la tipa... Otra vez, pim, 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 pim. Me levanto, me incorporo. Agarro la campera, abro la puerta y bajo. Con las copas de la mano. Me arreglo el pelo así y me dice... Hola. Le digo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola. Hola. Sí, hola, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Fue frío, ¿qué hace? Vamos para adentro. No, porque es la primera vez que vengo a las varillas, no. Se da media vuelta y atrás había parado un tipo y le dice... Te dije que no se iba a acordar de vos. Yo no miro al tipo... Disculpeme, señor. ¿Qué es esto? ¿Usted es el señor Carlos Mellino? Sí. Está completamente seguro que es el señor Carlos Mellino. Tenéis que enterrar a Chácula, porque en esa época andabas con los documentos en sí. Claro. En las rutas te pagaban un millón de veces. Entonces yo le digo, mire, señor. ¿Y usted no se acuerda de que estuvo en mi casa viviendo 15 días? ¿Y que estuvo de novio con mi hija? No. Le digo, no, señor. Yo no estuve nunca ni en su casa, ni en las varillas, ni soy el novio de su hija. Me va a negar que vino a mi casa y estuvo tocando la guitarra y cantaba y le cantaba las canciones a mi hija. Le digo, mire, señor. Estoy prácticamente convencido de que a usted le han tomado el pelo muy mal y lo que es peor, le han tomado el pelo a su hija y creo que algo más que el pelo. si me permite la apreciación. Yo no le voy a permitir, mire, señor. Lo que usted me va a permitir, yo no tengo tiempo de dilucidarlo ahora porque yo vengo a trabajar acá. Nunca estuve en su casa, nunca estuve con su hija, ni vine a las varillas jamás. Eso te quedó un tipito que era igual que yo, que le pasó 15 días en la casa, le comió todo lo que haga en la edad, la nena también. Y después se fue y el tipo me dijo, él me dijo a mí que la próxima vez que vinieran acá de gira iba a mandar un doble porque estaba muy cansado. Hay que encontrarlo a ese tipo. Perdón, no más allá de la no moral. Por lo que le hice. Ese tipo es un genio. Por eso le hice. ¿Dónde está? Pero no hay que tener la cara dura. Pero aparte se rara la mentira de una manera de decir que la próxima vez, porque sabía que iba a suceder. Claro, porque por ahí se va a encontrar otro que no va a ser tan parecido con los primeros no somos tan parecidos. Es decir, este es el doble. Pero aparte lo hacía más verosímil aún. Eso. Claro, por eso el tipo me pidió, le saqué el documento y le mostré, le dije, no, el verdadero soy yo. Claro. Qué barro. No, bravísimo. No, no. Bravísimo. Mirá, hice el show y no sabía si reírme o llorar, viste, porque... terrible, pero terrible. Bueno, si está por ahí escuchando que aparezca, no, no, no. Es que yo ingenio. Bueno, no ve si todavía el señor lo sale a buscar. Así que bueno. Usted estuvo en mi casa, dice, y ha comido en mi mesa y hemos estado hablando de alma y vida y de la música y todo. Y después de la chica la pudiste ver o fue algún recital tuyo? No, no, no. Nunca más. Me fui a mí, me subí a loco y me la tomé. Acá están todos locos. ¿Qué les pasa? Pero yo pienso, esa chica, no sé, qué edad tendría o pro... Tendría, tendría 15 años, 16 años. Era muy chiquita, era. Sí, era chiquita, no era una chica grande. Una gran decepción de su hija. Y el padre le decía, te dije que no se iba a acordar de vos. ¿Te lo dije o no te lo dije? Bueno, exacto. ¿Le habrá dicho esto? Son así, vienen una noche y se van y etc. Pero este estuvo 15 días. Estuvo 15 días. Bueno, ahí... Entre el padre... Elsa, ¿no? Elsa, sí, Elsa. Entre el comentario del padre y después... ¿Pero se veía la cosa? ¿Pero se veía la cosa? ¿Pero se veía la cosa? Sí, no. No, no, hizo todo su retirada muy astutamente para que no lo busquen. Claro, dejó todo cerrado. Qué corazón. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Nunca...